¡Suscríbete al canal! Consigna choque provocado por mujer, hay cinco lesionados. Sujeto pelea con su mujer por droga, la golpea y también a su hijo de un año. Fuerza Coahuila decomisa diversas cantidades de droga en Piedras Negras. Cerezo se mantiene en calma, asegura el alcalde. Subieron los delitos en Piedras Negras durante el primer trimestre del año. Esto y más esta mañana en Telezócalo Matutino. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. Son las seis de la mañana con cinco minutos. La temperatura a los 27 grados centígrados. Enseguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo. Para este lunes, la temperatura máxima a los 38 grados centígrados. Con vientos del sureste a 13 kilómetros por hora estará parcialmente soleado. Para esta noche de lunes, la mínima descenderá hasta los 25 grados centígrados con los vientos provenientes del sureste a 9 kilómetros por hora parcialmente nublado. Para el día de mañana, martes, la máxima 38 grados. Muy similar a la del día de hoy, la mínima a los 24 grados con un cielo parcialmente soleado. Para el miércoles, un grado arriba, la máxima 39 grados centígrados. La mínima a los 23 grados centígrados con un cielo parcialmente soleado. Lo mismo para el jueves, donde la máxima 39 grados, la mínima a los 25 grados centígrados. Es para el viernes, cuando aumenta la temperatura, la máxima 40 grados centígrados, la mínima a los 25 grados centígrados mayormente soleado. Bueno, de aquí, de lunes al viernes no hay pronóstico de lluvias, pero nos indica que para el sábado y el domingo, atención, porque hay probabilidades de lluvias, la temperatura máxima 39 grados centígrados en el sábado. La mínima en los 23 grados centígrados. Se esperan también tormentas eléctricas. Para el domingo, domingo familiar, la máxima en los 37, refresca un poquito la temperatura debido a la presencia de lluvias. Para el próximo domingo, la temperatura mínima en los 24 grados centígrados. Y también se pronostican tormentas eléctricas. Esta es la información del pronóstico del tiempo. Micare presentó El pronóstico del tiempo Seis de la mañana con siete minutos. Bienvenidos a Telezócalo Matutino a través de Super Channel, el canal de las noticias. Estamos listos para presentarle la información más importante, pero también para recibir todos sus comentarios y mensajes de texto a través del 878-122-2222, 878-122-2222. Es el centro de mensajes que está disponible para usted. Para cualquier duda, comentario, inquietud que usted nos quiera expresar, con gusto le damos lectura. Si quiere llamarnos, lo puede hacer a otro número. Es el 78-22-815. Muy buenos días y por supuesto que estamos también a través de las redes sociales. Si usted nos encuentra en Facebook como Super Channel 12, no olvide darle like o me gusta a nuestra página. Ahí va a encontrar información. Lo más relevante, minuto a minuto, también la transmisión en vivo de este espacio informativo. Ahí puede dejar también sus comentarios, le damos lectura. Me invitamos también a que nos siga a través del Twitter como arroba superchannel-12 y nuestra página en internet www.superchannel12.com Esperamos que se le hayan pasado muy bien ayer en el Día del Padre. Hoy es lunes 19 de junio del año 2017 y como todas las mañanas le presentamos el Santoral, el Telezócalo Matutino. Hoy estamos celebrando a quien lleve por nombre Romualdo, también Juliana o Juliana, Gervasio y Protasio. Felicidades a quien lleve alguno de estos nombres o celebre alguna fecha importante el día de hoy. Le deseamos que se la pase de lo mejor. La temperatura a los 27 grados. El tipo de cambio a la compra en los 17 pesos con 50 centavos y a la venta en los 17 pesos con 85 centavos. Hubo un día nacional como cada domingo, le tengo los resultados, atención, el primer premio con 6 millones de pesos para el billete, 5 mil 509, se vendió a través de la web, el segundo premio con 600 mil pesos en la bolsa, para el billete 7 mil 747. Hay reintegros para los números terminados en 9 y bajo el signo de Capricornio. Felicidades. 6 de la mañana con 9 minutos, temperatura en los 27 grados centígrados. Sin lugar a dudas, Piedras Negras está de luto por el fallecimiento el sábado por la tarde del padre Carlos Aguilera. Como lo dijo el alcalde, el mejor hijo que ha tenido Piedras Negras, aunque haya sido nacido en otra parte del país. Sin lugar a dudas, el querido sacerdote dejó huella en nuestra ciudad. Y eso se dejó ver desde ayer, que a las 5 y media de la mañana empezaron a acudir cientos de personas a su velación. Desde las 5 y media de la mañana, la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Villa de Fuente ha recibido a la comunidad de Piedras Negras para elevar una oración al Todopoderoso por el eterno descanso del padre Carlos Aguilera Sánchez, quien fuera por años el párroco de esta iglesia y quien se ganara el cariño de la ciudadanía por todo el trabajo que realizó a favor del prójimo. Sus restos permanecerán todo el día de este domingo en la iglesia y el día lunes nuevamente a las 5 y media de la mañana se ofrecerá un rosario para tener la misa de cuerpo presente a las 3 de la tarde, la cual será oficializada por el obispo de la diócesis de Piedras Negras. Para Super Channel 12, Ricardo Bueno. Son las 6 de la mañana con 11 minutos. Bueno, y tal como él lo había dejado escrito antes de fallecer, el padre Carlos Aguilera, pues sus restos fueron trasladados ahí a la plaza frente a su iglesia, en la plaza de Villa de Fuente, donde se montó una guardia por parte del alcalde Fernando Puro Johnston. Tal y como lo dispuso en vida y respetando la voluntad del padre Carlos Aguilera, sus restos fueron llevados a la plaza de Villa de Fuente, la cual lleva su nombre, así como un busto de él, con la frase que siempre lo caracterizó, ¡obre Dios! Ahí se montó una guardia de honor por el alcalde Fernando Purón y el padre Juan Armando Renovato. Posteriormente, las personas que colaboraron con el sacerdote y, por último, los niños y religiosas que colaboraron en el orfanato. Posteriormente, la ciudadanía pasó a elevar una oración. Se tiene programado que para este lunes se realice una última misa de cuerpo presente y para el martes se realizará otra más, pero ya con sus cenizas. A su mejor hijo, al padre Carlos Aguilera Sánchez, párroco emérito de Villa de Fuente, de la Iglesia del Sagrado Corazón. Tristes por la pérdida física del padre Carlos, pero, por otro lado, contentos porque el padre estuvo en piedras negras, porque Dios nos mandó a un gran ser humano en la vida del padre Carlos a esta comunidad, a piedras negras, a Villa de Fuente. Es un hombre que sirvió con fe, es un hombre entregado, un hombre que predicó con el ejemplo, un hombre humilde, no quería nada para él. Él vivió siempre en humildad, siempre en humildad. Me consta porque yo conocí dónde dormía, cómo vivía y siempre ayudando. Y si alguna vez acumuló algo, él de inmediato lo repartía y lo daba. Hizo grandes obras de beneficio social para la comunidad y ayudó a muchísima gente. Nadie, nadie escapa de la ayuda del padre Carlos en piedras negras. Ha sido un privilegio conocerlo. Nos deja un gran recuerdo, nos deja un gran trabajo realizado para que nosotros también lo continuemos. La evangelización que él hizo, la tenemos que continuar los otros, los sacerdotes que sigamos. Los trabajos de ayuda social que lo hizo, también nos corresponderá sacarlos adelante. Sí es mucho el paquete que nos deja y es importante que sigamos adelante con esta labor. Reconozco como sacerdote su trayectoria, reconozco como sacerdote su entrega y su servicio. Para Super Channel 12, Ricardo Bueno. Ahí tiene usted las imágenes, el sentir de la comunidad, de toda una comunidad, porque no nada más es Villa de Fuente. Todos en algún momento de la vida recordamos algún pasaje del padre Carlos Aguilera y sin lugar a dudas queda en nuestros coraciones y en nuestra memoria. Ahora es importante que nosotros como comunidad tratemos de preservar este ejemplo de bondad, de cariño y de compromiso que tenía el padre Carlos Aguilera. Hoy a las 3 de la tarde se estará celebrando, Sonia, misa concelebrada de cuerpo presente. Así es y bueno, lo recordamos con mucho cariño. Descanse en paz el padre Carlos. Vamos a la pausa, son las 6 de la mañana con 15 minutos. Regresamos de inmediato. Me llamo Javier Hered de Magaña. Ahorita que no está ampliación, va a ser un futuro muy bueno. Colima va a ir hacia arriba, hacia arriba va a ir. Y esperemos que sigamos con esas obras, los felicito. Como Javier, muchos colimenses se benefician con la ampliación y modernización de 7 caminos que comunican al noroeste y suroeste del estado. Así se agiliza el tránsito por los municipios de Armería, Minatitlán y Tecomán. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gob.mx.st La salud de nuestros hijos es lo más importante para nosotras. Coahuila construye el Hospital Materno Infantil en Saltillo, al que se destinan 700 millones de pesos. Juntos, las madres y los hijos atendidos en el mismo lugar. Coahuila, un estado con energía. Guane, sí me gusta. Te invitamos a estudiar en nuestra universidad. Guane Campus Piedras Negras. Que te ofrece niveles educativos desde bachillerato en dos años. Universidad y carreras de licenciatura en tres años como psicología, comunicación, comercio internacional, ciencias de la educación, administración de recursos humanos, administración de empresas, derecho e ingeniería industrial y de sistemas. Matutino, vespertino y nocturno. Pregunta por nuestros planes de beca. Guane, sí me gusta. Hola, soy Jacobo Rodríguez y te invito a conocer la nueva Ford Ranger automática 2017. La mejor pick-up en su segmento. Siendo número uno en cuanto a capacidad de carga, de arrastre y de cruce de agua. Cuenta con un motor 3.2 diésel con 197 caballos de fuerza. Transmisión automática de 6 velocidades, pantalla táctil de 8 pulgadas y sensores y cámara de reversa. En Ford queremos que estrenes hoy. Atrévete a ser diferente y compra un Ford. ¡Ey familia! ¡Bailadísimo llega a su cuarta semana! Las pruebas de bailes cada vez son más difíciles y complicadas. Las parejas están dejando todo en el escenario. ¿Quién se llevará la calificación perfecta? Miércoles 9 y media de la noche, vía Multimedios. ¡El canal que todos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya nos llegan esta mañana. Dice uno, buenos días. Ojalá la iglesia tome como ejemplo la labor del padre Carlos, porque ese sí era un sacerdote comprometido, no como los de ahora, que les gusta, pues es que dice, se refiere a un sacerdote, que les gusta mucho salir en las fotos. Sería la traducción adecuada. Dice, buen día, ¿por qué no pueden prohibir la instalación de las barras de luces LED en los coches, ya que ahora todo el mundo quiere traer ese tipo de luces? Entonces, anoche, circulando por la desviación del Boulevard República de frente, me encendieron barras de ese tipo y me bloquearon la visión, me encandilaron, tuve que detenerme y casi me chocan por alcance. Nadie absolutamente pone atención en esto. Bueno, de hecho, en los reglamentos de tránsito y de vialidad está contemplado que si conduces en la zona urbana con luces altas, es motivo de infracción. Si no aplican esa, ahora imagínese la de las luces LED. Pero gracias por su comentario, lo estaremos abordando con la autoridad, porque sí, sí es muy interesante y es bastante peligroso. 8-7-8-1-22-22-22, el centro de mensajes disponible para usted. Son las 6 de la mañana con 19 minutos, la temperatura a los 27 grados centígrados. Vamos con más noticias y mire, ponga usted mucha atención porque estamos ya viviendo o experimentando las temperaturas más altas de la temporada. Ya están haciendo estragos de una persona que había sido reportada como desaparecida, fue encontrada sin vida, se presume que fue debido a un golpe de calor. Esto ocurrió en el municipio de Guerrero, Coahuila. Después de que era buscado por sus familiares, al no aparecer desde hace unos días, un trabajador de un rancho fue localizado muerto debido a un golpe de calor. Personal de la Procuraduría General de Justicia de personas no localizadas se dieron la tarea de realizar una inspección por el rancho donde había sido visto por última vez y localizaron el cuerpo del sexagenario. Agustín Lara Sánchez, de 69 años de edad, trabajaba en un rancho a 7 kilómetros de Guerrero, Coahuila, cuidando chivas. Además, la última vez que se le vio con vida fue el sábado pasado. Sin embargo, no fue hasta el miércoles que no se encontraba en el rancho que su patrón decidió dar parte a su pareja sentimental para que lo buscara. María Teresa Lara Sánchez acudió a la Procuraduría General de Justicia de personas no localizadas a reportar la desaparición. En forma inmediata se dieron a las dirigencias correspondientes que el agente investigador del Ministerio Público acudió hasta el rancho con elementos a su mando para llevar a cabo una peinada en el lugar. Cercano al lugar se localizó el cuerpo de la persona que se encontraba muerta como consecuencia de un golpe de calor. En lo que respecta a la Procuraduría de personas no localizadas, el caso quedaría cerrado. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 21 minutos. El sábado por la noche, más bien la madrugada del domingo, se presentó un feroz incendio en la zona centro que consumió tres viviendas. De una de ellas lograron salvar milagrosamente a una mujer que vivía sola. Una mujer estuvo a punto de morir calcinada después de que el domicilio cercano donde ella vivía se incendió, lo que acabó con tres casas en hechos ocurridos en la calle Jicotencal y Abasola en la zona centro. María Lorreyes Ornella, de 76 años, vivía sola y se encontraba en la planta alta del domicilio, por lo que elementos de bomberos lograron penetrar para sacar por una de las ventanas a la mujer. A pesar de que se tuvo problemas con el agua para controlar el fuego, es destacable la labor de los elementos de bomberos que lograron rescatar con vida a la mujer y controlar el siniestro antes de que más domicilios resultaran afectados. Francisco Contreras Obregón, director de Protección Civil y Bomberos. Y mira, aquí por la calle Jicotencal. Bueno, afortunadamente ya salió una... sacamos a una persona de la tercera edad que se encontraba en la parte superior. No tiene lesiones. Afortunadamente, pues nada más la crisis nerviosa y lo demás, pues eso es puro material combustible. Hay mucha acumulación. Al parecer está abandonada esta vivienda, pero sí hemos batallado bastantito. Se utilizaron varias máquinas, ¿no? Sí, pues prácticamente nos trajimos el estado de fuerza y los recursos materiales que tenemos. Nos sirvió mucho la... con la resina esguida porque con el cañón se atacó la parte posterior. Ya se... ya se apagó de ese lado. De embargo, todavía tenemos en el interior porque hay mucha acumulación de, pues basura, cosas, enseres, menaje de casa. Y al parecer la parte superior pues es de madera, por eso se está batallando. Pero ya aquí en coordinación con los compañeros de la policía municipal, inclusive elementos de la Procuraduría y compañeros de la Cruz Roja, estamos avanzando en el combate. ¿Desconoce el motivo del estado? Desconocemos totalmente. Nada más recibimos el reporte y cuando llegamos pues sí estaba totalmente prendido. ¿Se corrió a varios domicilios? Sí, prácticamente por la calle Jicoténcal y por la otra avenida también se propagó. Ya llevamos un 60% de control aproximadamente. Con imágenes de Manuel Martínez para Superchannel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 23 minutos. La temperatura a los 27 grados centígrados en otros temas. Bueno, los choques ya lo sabe todos los días. Y bueno, uno de ellos ya fue consignado, fue provocado por una mujer que no respetó el alto. Esto en el cruce de Lázaro Cárdenas y Román Cepeda, donde resultaron 5 personas lesionadas. 5 personas resultaron lesionadas, entre ellas el chofer de una unidad en la que provocó un accidente vial en el crucero de Lázaro Cárdenas y Román Cepeda en la colonia Buenavista. Como responsable del accidente fue señalada Norma Leticia Charles Campos, de 25 años. Con ella viajaban José Raúl Jiménez, de 24 años. Glenda Garibay Arisbet García, de 25 años. Santos Roberto N., de 5 años. Arisbet N., de 7 años. Y Humberto N., de 8 años. Debido al choque resultó afectado Macario Salazar Martínez, de 43 años, conductor de una Chevrolet Suburban. Mario Manuel Castro Narro, agente investigador de asuntos viales, nos informa. Alguien recibió un informe de la Policía Municipal, donde pone a disposición detenida a una persona de sexo femenino, por haber ocasionado unos daños culposos. Esto ocurrió en el lugar mencionado. Esta persona se encontraba en estado de abridad al momento de estos hechos. ¿Qué va a aparecer en este caso? Va a ser turnado el expediente al área de mediación penal, con la intención de que sea reparado cuanto antes los daños ocasionados. ¿Sobre lo lesionado? Y está lesionada la misma persona que viene señalada como responsable en los documentos que se reciben. Con imágenes de Manuel Martínez para Super Channel 12, Armando Valdés. De ahí la recomendación que cuando empiece a parpadear el semáforo, no se lo pasen. Pueden terminar en tragedia. Por fortuna, aquí no terminó así en tragedia, pero sí con bastantes daños materiales para una familia que va a batallar horrores para poder cubrirlos. En más información, policía acaba de darle a conocer que una mujer y su hijo de apenas un año y dos meses de edad fueron golpeados por la pareja y el padre del menor luego de una discusión por droga. Elementos de seguridad preventiva municipal tomaron conocimiento una mujer y su pequeño hijo que fueron golpeados por su padre después de una disputa por droga. En hechos ocurridos en la colonia Visión del Norte, el incidente ocurrió en la calle Miguel Garza, 903 del mencionado sector, durante la noche del sábado, de acuerdo al reporte. Perla Rocío N., 16 años, y su hijo José Ángel N., de dos años, dos meses, presentaban severos golpes. Comprobarle responsable los hechos fue señalado José Ángel Segura Medina, 22 años, conocido como el mal oso de 22 años, quien huyó del domicilio. La agresión fue por la disputa de droga de la pareja y que también repercutió en el menor de edad. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Pues maloso, ahora le deberían de apodar el cobarde, así, como se pone a golpear a una mujer y a su pequeño hijo. Son las 6 de la mañana con 26 minutos. Vamos a otra noticia, pues un sujeto resultó con fractura de cadera después de que cayó de un portón, intentaba robar una vivienda. Un ladrón que pretendía robar un domicilio de la zona centro resultó con una lesión en la cadera al caer de una altura de dos metros. En hechos registrados la mañana del domingo, Lorenzo Molenoa, alcai de 48 años de edad, sufrió lesiones en su cadera como consecuencia del fuerte impacto. La oficial de policía, Brenda Puente Quesada, nos informa. Sí, el radioperador nos comunicó que nos dirigiéramos a la calle Zaragoza, cruce con Dr. Cos, ya que reportaban a un 30 lesionado, una persona lesionada. ¿Quién es el nombre? ¿Cuál es el nombre? El nombre de la persona es Lorenzo Moreno Alcai, de 48 años de edad. ¿De dónde estaba lesionado? Tenía una contusión lo que es del lado izquierdo, altura de las costillas y una lesión en la perna. ¿Fue atendido por socorrista? Sí, fue atendido por la unidad 5104, a cargo de Arturo Herrera. ¿Fue atrelado a un hospital? A El Salvador Chavarría. ¿Qué argumentó la persona? Pues argumentó que lo habían golpeado y que lo habían aventado por arriba de lo que es de la barda. Este, y pues encontraba lo que es el domicilio cerrado. Ahí tuvieron que usar unas, este, un pico para poder abrir el candado y poder atender a la persona. ¿Iba estable, iba consciente esta persona? Sí, iba estable, iba consciente. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Seis de la mañana con 28 minutos y hablando de ladrones, un sujeto desconocido intentó robar un domicilio en la zona centro y para tratar de lograr su cometido agredió a un octogenario. Un octogenario resultó con lesiones en la cabeza después de que un solitario sujeto pretendió asaltarlo en hechos ocurridos en la zona centro. Debido a esta circunstancia, Antonio Reyes Torres, de 82 años, resultó con una lesión en la cabeza producto del ataque. Solitario sujeto intentó meterse al domicilio ubicado en la calle Cuauhtémoc, 205 de la zona centro, donde se encontraba el afectado. El sujeto de tez morena, delgado, traía un pantalón de mezclilla, una camiseta color oscuro y una cachucha negra. La persona responsable intentó meterse por la puerta trasera al domicilio y al percatarse, el afectado comenzó a forcejear con el responsable. El responsable usó algo para golpear a Reyes Torres y posteriormente se dio a la fuga del lugar sin que pudiera ser detenido. Para Super Channel 12, Armando Valdés. Son las 6 de la mañana con 29 minutos, que no se le haga tarde en esta mañana de lunes. Ya estamos iniciando semana laboral, le deseamos lo mejor. Vamos con más noticias y es que elementos de Fuerza Coahuila lograron un importante aseguramiento de droga. Esto durante un operativo que realizaron durante la noche, este pasado fin de semana. Los oficiales de ley aseguraron diversas cantidades de droga que fue llevada a la subdelegación de la Procuraduría General de la República, aquí en Piedras Negras, para ser puesta a disposición del agente del Ministerio Público Federal. Además, se informa de varias personas detenidas, las cuales también fueron llevadas ante la Procuraduría. No se detalló el monto de lo asegurado, pues apenas se realizaba el pesaje y determinar el tipo de droga entre la que se encontraba marihuana. Varias patrullas de Fuerza Coahuila se apostaron en el exterior de la Procuraduría General de la República, en la avenida 16 de septiembre, para la custodia del enervante. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, momento de la segunda pausa comercial. No se vaya, es breve. Enseguida volvemos. Cada día todos construimos un país mejor. Antes el traslado de personas y mercancías hacia el noroeste del país era muy tardado. Ahora con el libramiento de Tepic se mejora el tiempo de recorrido, evitando el paso por la ciudad. El libramiento va a permitir tanto a los choferes de los trailers, autobuses, como a las personas que circulen cada quien en el lugar que le corresponde y sin que haya tanto riesgo para ambos. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Conoce más en www.gob.mx.st Del Río, el oasis de Texas, ofrece a todos sus visitantes seguridad y tranquilidad para sus familias. Del Río cuenta con hoteles y restaurantes reconocidos y te invita a disfrutar de un paseo en lancha por la presa de la amistad, visitar los viñedos, cavernas con pinturas rupestres de más de 4.000 años y mucho más. Explore Del Río. Te esperamos. Te esperamos. Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Un servicio de primera. ¡Gasco! Somos tu gasolinera. ¡Gasco! Cada peso te cuenta. ¡Gasco! Que no te echen mentiras y que no te acorralen. Ven con los que inventamos la calidad y servicio. ¡Gasco! Fuerte en seguridad. Piedras Negras es la frontera más segura de México y la quinta ciudad más tranquila del país, de acuerdo con cifras del Inegi. Seguimos trabajando por el bienestar de tu familia, fortaleciendo a la policía municipal y en estrecha coordinación con las fuerzas federales y estatales, porque protegemos lo más valioso para ti, que es tu tranquilidad. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. ¡Gasco! 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 Seis de la mañana con treinta y tres minutos, temperatura de los veintisiete grados centígrados. El alcalde Fernando Purón aseguró que al interior del Centro de Reinserción Social se vive otra realidad de trabajo, de disciplina, pero también de armonía. Al interior del Centro de Reinserción Social de Piedras Negras ya se vive otra realidad, donde privan la armonía, orden, disciplina y trabajo entre la población carcelaria, aseguró el presidente municipal de Piedras Negras, Fernando Purón Johnston. Ello tras el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde afirma que en dicho reclusorio hay indicios de un co-gobierno con bandas delincuenciales, lo cual dijo es totalmente falso. Del Cerezo hay una gran diferencia, es un Cerezo que está en un proceso de acreditación con parámetros internacionales para una certificación. Este Centro Penitenciario de Piedras Negras, lo mismo se hizo con el Centro Femenil. El año pasado obtuvimos la certificación. El varonil está en proceso, está en vías de... y está en una transformación, no solamente en su infraestructura y en su inversión, pero si te vas a cómo se vive allá adentro, yo te puedo decir que yo he ido al Cerezo, yo creo que he sido el alcalde que más he ido al Cerezo de visita, de visita. Y te pudiera yo decir que se vive armonía, se vive orden, se vive disciplina, se vive trabajo. La gente está ordenada allá adentro. Purón Johnston pidió nuevamente a los visitadores de los organismos en defensa de los derechos humanos que acudan al Centro Penitenciario para conocer verdaderamente las nuevas condiciones en su interior. Consideró como grave que la comisión, con este tipo de documentos carentes de fundamento, remuevan viejas heridas y dolores de los familiares e internos que vivieron la tragedia que ahí se suscitó. Es muy grave lo que dicen, porque ahí se sufrió mucho. Y hay gente que sufrió de lo que ahí ocurrió. Y es como irle a remover las heridas a esas personas. Ellos creen que no, no, sí se acuerdan y sí duele para quienes ahí sufrieron. Todavía hay internos ahí que vieron lo que pasó. Yo he llevado periodistas al Cerezo del New York Times, de Proceso y de National Geographic. Yo los he llevado, siendo alcalde. Y ellos vienen con la idea de lo que ven de esos reportes, de esas recomendaciones. Algunos con irresponsabilidad. Y cuando van ahí y se quedan, dicen, no, esto no puede ser. Yo lo que veía era la otra cosa. Fernando Purón dijo que todo mundo tiene derecho a expresarse. Pero en ciertos temas es más importante contar con las pruebas de lo que se dice, ya que se hace mucho daño con señalamientos infundados. Que dicen muchas cosas, pero la verdad es que no tienen pruebas de lo que dicen. No tienen pruebas de lo que dicen. A mí me han acusado prácticamente de todo, pero yo no he visto una prueba de lo que de mí dicen. Pero pues la libertad de expresión que se celebró estos días, hace unos días, yo creo que te dará derecho a eso. Yo quiero ser responsable y cuando hablo es cuando tengo los pelos de la chiva que está ahí en el camellón en la mano. Bueno, sí, así de sencillo. O sea, no puede uno andar a la ligera diciendo cosas porque causan daño y porque no es correcto. Lo correcto es hablar con la razón y con la verdad. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 36 minutos. El secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castillón Martínez, reconoció que en los primeros 3 meses del año se dio un incremento importante en la incidencia delictiva, particularmente en el rubro de robos. Si bien aclaró que el comparativo se hace con las cifras del año pasado, donde ya se había disminuido la estadística delincuencial, también es cierto que fueron meses bastantes complejos por los atracos a comercios. Dijo que sin considerarlo como una excusa, parte de esa problemática fue el sistema penal acusatorio, que si bien entró en vigor el año pasado, aún sigue provocando confusión entre las diversas corporaciones. Castillón Martínez reconoció que también influyó a la liberación de delincuentes detenidos, particularmente por robos, ante las valoraciones que los jueces hacían sin pensar en que volverían a delinquir. Y en esta ocasión, de enero a marzo que les comento, diciembre a marzo que les comento, pues incrementaron en relación al año anterior, que ya los habíamos disminuido, relativo a la del 2014-2015. Entonces esa es la exigencia que traemos. Nos exigimos mes con mes, nos exigimos año con año, porque la tarea es lograr lo más que se pueda en el tema de seguridad. Ese es el propósito del licenciado Fernando Curón y ese es a lo que estamos dedicados, de tal forma que cuando algo se nos incrementa un poquito nos apuramos y nos preocupamos en ello. Y aquí coincidió con la situación de que empezaron a verse las resoluciones del sistema de justicia penal, que es lo que ustedes me preguntaban en un inicio. No podíamos, no podíamos, aún a sabiendas de que un individuo tenía 40 participaciones en hechos delictivos diferentes o administrativos incluso algunos de ellos, y sin embargo la persona andaba afuera como si nada. Y no es esto posible en una sociedad, no es esto posible. Alguien de ahí como esas personas, yo supongo que lo único que se puede hacer es restringirle su libertad de alguna manera para que no siga haciendo maldad cuando esto ya es su forma de vida, su forma de vivir. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 39 minutos. El actual Cabildo deberá ir preparando terreno, particularmente en el rubro de reglamentos y de leyes, para diversos proyectos que estará poniendo en puerta la próxima administración, encabezada por Sonia Villarreal. En los próximos días, el actual Cabildo deberá ir discutiendo y, en su caso, aprobando diversas leyes y reglamentos o bien modificaciones a algunos de ellos en apoyo a varios de los proyectos de la próxima administración. La presidenta municipal electa de Piedras Negras, Sonia Villarreal Pérez, informó lo anterior y agregó que con ello se avanza en la concreción de propuestas como el Instituto Municipal de Planeación. Y es que para la creación de este nuevo órgano, que se encargará de vigilar toda obra y proyecto para el desarrollo de la ciudad, es necesario que los actuales regidores aprueben una ley. De la misma manera sucede con otras propuestas, por lo que ya se han tenido encuentros con algunos regidores y el alcalde en funciones. Fernando Purón, para adelantar en dicho tema. Sí, tenemos que empezar a trabajar con eso, con los abogados. Eso lo empecé, no lo he continuado, pero se tiene que hacer. Otra de las cosas que yo me comprometí fue lo del Instituto Municipal de Planeación, que también necesita hacerse una ley en este año para que sea aprobada por el Congreso para que cuando sea enero pueda empezar este instituto de manera independiente, de manera autónoma. Pero es algo que se tiene que crear una ley durante este año. Total, tenemos, como pueden ustedes ver, pues tenemos muchísimo trabajo por hacer, muchos compromisos que cumplir, y yo creo que eso es lo principal, que nosotros ya estemos trabajando en ello para que realmente este año 2018 pues sea un año de éxitos, un año en el que Piedras Negras pues siga creciendo de manera ordenada, que eso es lo que a todos nos importa. Para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Son las 6 de la mañana con 41 minutos, la temperatura a los 27 grados centígrados. El tesorero municipal Ignacio Guajardo consideró que el seguro contra contingencias es una propuesta que debería de continuar. Si bien la próxima administración será la que determine qué mecanismos financieros se implementarán, en esta gestión el seguro contra desastres naturales fue fundamental para aumentar la recaudación por impuesto predial. De acuerdo al tesorero municipal Ignacio Guajardo Galindo, en los cuatro años de la presente administración se tuvo un incremento en el pago del gravamen, ya que se vio la efectividad de contar con dicha cobertura. Pero además de la recaudación, el municipio pudo recibir más participaciones federales, ya que éstas se otorgan en función de la eficiencia que se tenga precisamente en el cobro de impuestos. Bueno, nosotros consideramos que el hecho de haber implementado el seguro contra desastres naturales en esta administración municipal fue una buena decisión. ¿Por qué? Porque al municipio le permitió, por un lado, a que más gente tuviera interés por cumplir con su obligación que la ley señala. La ley señala que es una obligación de quien tiene un inmueble cumplir con un pago de impuesto. Y el contribuyente, al saber que tiene esa obligación, pero que adicionalmente tiene un valor agregado, como es un seguro, para hacerle frente a contingencias de desastres naturales, pues lo recibió de muy buena manera. Y en ese sentido, para los municipios es un gran atractivo, porque recordemos que a los municipios las participaciones los califican en función de la eficiencia del cobro del impuesto predial, entre otros. Y para el contribuyente, adicionalmente, pues es tener un gran respaldo para hacerle frente a desastres naturales o a incendios. Por ejemplo, este año, los casos que se han presentado no es de ningún problema de desastre, de lluvias o fenómenos hidrometeorológicos, sino de incendios. Para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Seis de la mañana con 43 minutos. Todos, ya sé que todos, absolutamente todos, apenas nos estamos curando, librando, alejando de toda esta pesadumbre que nos rodeó durante el proceso electoral, pero déjeme le informo que el otro año también hay elecciones. Y en ese sentido, el Colegio de Economistas en la región alertó por las posibles desastabilizaciones que pudiera tener el mercado financiero, producto de que se va a elegir presidente de la República. El presidente del Colegio de Economistas en la región, Pedro Bustos Ochoa, declaró que el próximo año, cuando México viva el proceso electoral para elegir al nuevo presidente, se generará una incertidumbre financiera que afectaría principalmente a todo el país. Dijo que esto es normal, ya que existe la posibilidad de que se dé la alternancia en el poder, generando con ello muchos movimientos financieros y de inversión que detendrían momentáneamente el crecimiento del país. Agregó que otro de los efectos negativos producto de las elecciones sería una nueva depreciación del peso frente al dólar. Sí, sí, bueno, eso sí ya lo podríamos vivir hasta el próximo año, ¿verdad? Pues probablemente cuando estén en campaña puede haber algún nerviosismo porque siempre el cambio de gobierno que ahora en este próximo año se ve muy tangible pudiera ser que un cambio de gobierno le pegue bastante fuerte a la moneda. ¿Por qué? Porque eso hace que todo lo que tiene continuidad, sobre todo en cuestiones políticas, económicas, pues pueda hacer que puedan cambiar, ¿verdad? Cambia el gobierno, cambian las políticas y eso puede afectarle también en cuestión de especulativo. El problema que tenemos del tipo de cambio es que es muy especulativo y sensible a los que los inversionistas puedan especular y pues fugarse, ¿verdad? Se fuga en los capitales y se dispara el tipo de cambio. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. Son las 6 de la mañana con 45 minutos, la temperatura en los 27 grados. Vamos a nuestra última pausa, pero regresamos. Tenemos más noticias para usted. Los DREAMers llegaron a Estados Unidos con sus familias en busca de nuevas oportunidades. Hoy, su destino cambió. En el Senado aprobamos la reforma a la Ley General de Educación en apoyo a estos DREAMers para que continúen su formación y desarrollen sus capacidades. Senado de la República, legislando con visión de futuro. Sexta décima tercera legislatura. Distribuidora de productos de belleza Yamilé te ofrece todos los productos y herramientas para los estilistas. Venta de productos a mayoreo y menudeo. Toda la gama de tintes, decolorantes, peróxidos, acrílicos y accesorios para uñas. Productos para el cuidado del cabello. Extensiones con cabello 100% natural. Ven y visítanos en nuestras dos direcciones. Distribuidora de productos de belleza Yamilé. Por la puerta de México del Puente Internacional 1, sobre la calle Zaragoza, a media cuadra de la Iglesia de Guadalupe, en Piedras Negras, se encuentra Óptica Rachel, donde te recibirá su amable personal que te ofrece excelente servicio, calidad y buen precio. Manejamos armazones de marcas nacionales e internacionales, como Michael Kors, Converse, Sofía Loren, Cartier, Elizabeth Arden, Furor, entre otras. Visítanos, Óptica Rachel. Fuerte en protección civil. Con la construcción de la Central de Bomberos Centro Histórico, regresan los hebres de esta corporación al primer cuadro de la ciudad, para proteger y servir a los nigropetenses. Este moderno edificio cuenta con ambulancia, máquina extintora, y un vehículo de ataque rápido que brindarán mayor eficacia en la respuesta a las situaciones de emergencia en los sectores aledaños. Así, tú y tu familia dormirán tranquilos. Republicano Ayuntamiento de Piedras Negras. Seis de la mañana con cuarenta y siete minutos. Sin lugar a dudas, este lunes ha sido espectacular el despertar con este delicioso, delicioso café de Oxxo. Se trata de las mezclas mexicanas que son traídas desde los cafetales en el estado de Veracruz. La verdad que le digo, yo acostumbro a tomar café todas las mañanas, pero en esta ocasión está de lujo el café. Se trata de esta variedad diferente, ya que el grano de café tiene un tostado no habitual, diferente, lo que le da un grado de sabor mucho más fuerte y exquisito para aquellos que les gusta el café, o para aquellos que todas las mañanas requieren de un impulso de cafeína para poder despertar. Somos pioneros en Piedras Negras con esta mezcla mexicana que puede usted encontrar solo en ciertas tiendas Oxxo que tendrán esta identificación, este cartelón, este banner que aparece ahí en su pantalla y por ello lo invitamos a que usted acuda a nuestras sucursales con este banner y pruebe. Mire, está delicioso, delicioso este café. Los que madrugamos generalmente tenemos necesidad de probar el café y déjenme le digo que desde este momento, mezclas mexicanas es mi favorito. Buenísimo el café Andati. Son las 6 de la mañana con 49 minutos, tenemos más noticias para ustedes. Es que ya inició los trabajos de construcción del puente, por lo que fue cerrada la vialidad por el Boulevard República, esto a la altura del Parque Industrial. Tal y como se tenía previsto, en punto de las 10 de la mañana fue cerrada la vialidad sobre el Boulevard República a la altura del Parque Industrial, esto por los trabajos de construcción del puente superior, para lo cual se deben de tomar vías alternas para conectarse con las arterias que conducen la vialidad mencionada. Así es, mira, ahí viene ya la grúa, ya tenemos el apoyo por parte de Policía y Tránsito para iniciar con esta desviación que vamos a hacer con motivo de la construcción del puente vehicular sobre las vías del ferrocarril. Mira, el viernes que tuvimos la rueda de prensa, se habló de un año, pero vamos a depender mucho, vamos a tener que tener mucha coordinación con Ferromex para que nos dé las libranzas a la hora de construir la cimentación, porque vamos a estar muy pegados a las vías del ferrocarril y con los colados y cuando tengamos ya las pilas para montar las traves, vamos a tener que coordinarnos y nos va a llevar tiempo. Armando Treviño, lo que es para el tráfico pesado, sería por Armando Treviño salir a Pérez Treviño, entrar a Villa de Fuente, salir por Mendoza Berrueto hacia Nava o por el Venustiano Carranza. Lo que es el tráfico ligero, puede ser por la calle Ocampo o por la calle del Panteón y Revillagigedo. Para Super Channel 12, Ricardo Bueno. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta El pronóstico del tiempo. Son las 6 de la mañana con 51 minutos, la temperatura en los 26 grados centígrados corresponde a los 80 grados. Enseguida le doy a conocer el pronóstico del tiempo para que usted haga planes. Estamos iniciando la semana laboral, le deseamos lo mejor. La temperatura máxima en esta mañana, bueno, en este día de lunes, en los 38 grados centígrados, vientos del este, sureste, a una velocidad de 13 kilómetros por hora, estará parcialmente soleado. Para esta noche de lunes, la mínima descenderá hasta los 25 grados centígrados. Para el día de mañana, martes, muy similar la temperatura, la máxima en los 38 grados centígrados, el cielo parcialmente soleado. La temperatura mínima en los 24 grados centígrados, con un cielo parcialmente soleado. Para el miércoles, mitad de semana, sube la temperatura a un grado, la máxima 39 grados centígrados. La mínima también desciende un grado en los 23 grados centígrados, parcialmente soleado. Para el jueves, la máxima 40 grados centígrados. Se empieza a poner un poco más caluroso aún. La mínima en los 25 grados centígrados. Y para el viernes, escuche usted muy bien, 42 grados centígrados. La mínima en los 26 grados centígrados, mayormente soleado. Y, bueno, había probabilidades de lluvias para el fin de semana. Se han ido despejando un poco el cielo, según el pronóstico, ya que el sábado la máxima a los 40, la mínima a los 25. Refresca un poquito la temperatura para el domingo. La máxima a los 34, la mínima a los 25 grados centígrados. Y para el lunes, hay probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas. La temperatura máxima, 36 grados centígrados. Y la mínima a los 24 grados centígrados. Lo que sí es cierto es que las temperaturas de esta semana estarán bastante, bastante calurosas. Escuchó usted muy bien, entre los 38 y subiendo, acercándose el fin de semana, hasta los 42 grados centígrados como máxima. Esta es la información del pronóstico del tiempo. En siete minutos abre sus puertas el puente internacional número uno. Y mientras tanto, podemos apreciar la fila en el puente internacional número dos, que a esta hora de la mañana es casi de la mitad. Así que hay que tomar en consideración este tráfico, que pudiera ser derivado de los visitantes que acudieron a esta frontera o algunos puntos al interior de nuestro estado para celebrar el día del Padre. Damos lectura a unos últimos mensajes. Dice, es increíble los señalamientos, los señalamientos de piedras negras. Supongo que quiere decir, al entrar al entronque que está cerrado, el Bolívar de la República, eso lo dice, busque vías alternas. Pobre de la gente que no conoce. Quizás a lo mejor convendría un diagrama ahí al entrar a la ciudad. Aunque para los que radicamos en esta ciudad, pues se ha estado informando. Yo se había hecho un anuncio. Se ha estado informando desde prácticamente el viernes, jueves por la tarde, se han estado informando sobre estas modificaciones viales. Gracias por su mensaje. Saludos para mi esposa, Ariselda Alvarado, y para nuestros hijos Lourdes, Antonio de Jesús, Mayra, Maricruz y Heriberto, de la Comunidad de Presidentes 4, de parte de Antonio Alaniz, que todos los días nos acompaña y todos los días se reporta con nosotros. Buen día, saludos para el señor Reymundo Máximo Flores, por el día del Padre, de parte de su compadre Guadalupe Bielma. Ahí quedó el saludo. Gracias por sus mensajes. Felicidades. Al 878-1-22-22-22. Y es así como llegamos al final de este espacio. Gracias por su atención y su compañera. Nosotros vamos a estar degustando este rico café. Ahora sí. Armando López Capetillo y su servidora Sonia Anel Pérez. Le deseamos que tenga usted una excelente semana. Se queda con Héctor Sergio Barbosa Ruiz. Enredo se los hechos a detalle a continuación. Gracias, que tenga un excelente inicio de semana. Gracias. 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 Gracias.